Es una gran alegría, nuestra Universidad Nacional siempre abre sus brazos a la causa y a la lucha de los derechos humanos y poder tener este mural que es muy lindo, pero además tiene los rostros de 35 compañeras que han sido secuestradas, embarazadas. Hoy tenemos la dicha de poder tener este acto para inaugurarlo con el hijo de una de ellas. Si bien su mamá continúa desaparecida, la restitución de un nieto viene a poner un poco de luz a estas luchas, a estas causas. Bueno, nuestra Universidad tiene un afluente de muchísima gente, tenemos esperanza y la confianza y la certeza de que todas estas actividades estimulan, generan la duda para que todas aquellas personas que dudan de su identidad nacidas en el marco del terrorismo de Estado, se acerquen a abuelas, consulten, hay un trabajo de muchos años hecho, se trabaja con el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho y la Identidad y cada paso las abuelas están viejas, ya necesitamos que los tiempos sean cada vez más cortos de lo posible, así que esta es una actividad que se enmarca en eso, nos pone muy contentos a ver que hay un gran afluente público que lo va a ver y que en muchos de ellos, alguna duda se va a generar y se acerquen a abuelas. ¿Qué aportes realizan desde la red por la identidad? En la red por la identidad surge a instancias de una de las abuelas fundadoras que es Buscarita Roa, que le llaman la abuela araña porque fue quien tejió esta red. Abuelas no tiene filiales en todos los lugares del país, hay en Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y La Plata. Entonces abuela se encontraba con esta necesidad de tener gente en distintos lugares porque si alguien duda de su identidad en Río Cuarto, en La Quiaca o en Europa incluso porque la red es internacional, tenga un lugar a donde cercarse. Es así que se crea esta red, abuela nos capacita permanentemente, trabajamos articulando con ellas y bueno, nuestra ciudad cuenta con su nodo y aquí se reciben a las personas, esto vale decirlo, hay un lugar, hay un Facebook también que es para que se pongan en contacto, consulten, muchas veces consulta a la persona, otras veces consulta la pareja de esa persona o algún familiar o hay un dato que aportar, nosotros lo recibimos, toda esa información se trabaja de manera muy seria porque se protegen los datos, digamos ese es el capital político de abuelas, es la seriedad y el cariño con el que se encara la lucha. Bueno, nuestro nodo, desde 2007 tenemos la alegría y el empuje muy fuerte de contar con José, que es un nieto restituido que vive en nuestra ciudad, incluso que él ha contado, estudió en esta Universidad Nacional y son los testimonios más poderosos, escuchar una abuela y escuchar un nieto, creo que son los testimonios que empujan y ayudan a un montón de personas que están ahí con la duda dando vueltas, sabemos que no es fácil, pero que hagan el clic y se arrimen. Y en este contexto, en la coyuntura actual, poder visibilizar a aquellas mujeres que han pasado por esta historia, tiene una importancia y una significatividad especial, ¿no? Sin duda, el ejemplo, digamos, la coyuntura siempre tiene mucho que ver, cuando hay un gobierno nacional que acompaña las causas de los organismos de derechos humanos, todo se hace más sencillo, pero Abuelas ha restituido los primeros nietos en el 77 y no ha dejado de restituir nietos a lo largo de todos los gobiernos, de todos los problemas económicos, de todos los virtudes y conflictos sociales. Creo que eso es transversal, creo que la gente lo entiende, por eso cada noticia de una restitución, el pueblo argentino la siente como propia, se emociona, lagrimea y los festeja. Creo que esa es una característica también muy valorable de Abuelas, tal vez uno de los logros principales que es hacer que esta lucha, que en principio parecía ser de ellas, sea de toda la sociedad.